Atención, ya lo sabe, si tiene cualquier tipo de problema financiero, no duden en llamarme Osvaldo Contador y Asociados. Siempre lo tenemos ahora con Osvaldo. Bueno, señora... Juanita, cuénteme. Tengo una mini empresa y me dedico a esta frutita de plástico, esta que se pone adornos en las mesas, no sé si usted las conoce. Bueno, con mi vecina... Osvaldito, Osvaldito, cada día que pasas, te estás convirtiendo en el mejor de todos. Baje, de este negocio. Miren, señoras y señores, Osvaldo una vez más se ha superado. Bueno, déjeme ver qué puedo hacer por usted. Hola. Oye, estoy saliendo de la pega ahora. Sí. Estáis solas, ¿cierto? Bien, coche. Regalón. Ahí estás. Oye, ¿y ellos? Es que no están mirando. No pasa nada. No pasa nada. Ya. Ay, córrete. Sale. ¿Pero qué pasa? Es que esa cara... Espera, espera, por favor. Espera. Por favor, espera. Ahí hay Osvaldito, ¿no? Yo creo que he tenido días mejores. Pero aquí estamos, pues, en la casa, dándole aguante, con la rutina. Yo tengo que salir ahora y... Ay, pero como siempre Osvaldito tiene la culpa. ¿Estás escuchando? Ay, Osvaldito. Paciencia, paciencia. Total. ¿Qué vamos a hacer? Pues no me queda otra. ¿Y tú? Eres el único que la aguanta, ¿cierto? Ah, gato de mierda. Ah, gato de mierda. Ah, gato de mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!